Bueno, llegue el profesor, le voy a decir Toma ¿Ves? Eres como una niñita llorona Niñita Bueno, ya basta, cállense ustedes los dos Cállense Leni, salvo en el ojo, déjate lo quito ¡Aaah! 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 ¡Me pecaron en el ojo! ¿Qué le estás haciendo? ¡Tire para atrás! ¡Sujito! ¡Le pecaron en el ojo a mi hermana! ¡Aaah! ¡Quieren una batalla! ¡Cuancho, quieren eso, una batalla! ¡Cuancho, amigas! ¿Qué otra vez se te quedó la tarea? ¡Claro que se me quedó! ¿Por qué ni siquiera la dices? ¡Se me quedó en la mente! ¡Oye, se te cayó esto! ¡A ti también! ¡Uy! ¡Ya, no me tires cosas! ¡Niña, molesta! ¡Si muela! ¡Niña, ¿cuál es tu mugre? ¿Dónde está? ¡Una mugre! ¡Ya, por favor! ¡Mira, ¿sabes qué? ¡Qué mejor no hable esta niña! ¡Qué hable esta otra! ¡¿Qué quieren ustedes dos?! ¡Nosotras dos no queremos nada en menos de este cara de chorizo! ¡Cuando llegue el profesor le voy a decir! ¡Cuando llegue el profesor le voy a decir! ¡Toma! ¡Ves! ¡Eres como una niñita llorona! ¡Niñita! ¡Bueno, ya basta! ¡Cállense ustedes los dos! ¡Cállense! ¡Bueno, cállense los tres! ¿Y cuánto te paga por defenderlo? ¡Que no se puede defender sola la niñita! ¡Niñita! ¡No se puede defenderlo! ¡Cállense ya! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Respeten! ¡Profesora! ¡Siga viendo un video! ¡Este video ahí directamente es en la profesora! ¡Ahí está! ¡Eres como una niñita llorona! ¡Eres como una niñita llorona! ¡Eres como una niñita llorona! ¡Mira, mira! ¡Eres como una niñita llorona! ¡Me pegó el niño! ¡Lo vuelvo a estar grabando antes de eso! ¡Y tengo el video donde estaba molestando a mi hermano! ¡Listo! ¡Lo tengo grabado! ¡Se lo vuelve a mostrar! ¡Mentirosas! ¡Mentirosas! ¡Se lo voy a mostrar a la directora para que queden como unas mentirosas! ¡Ya vengo! ¡Ya vengo a mostrar a la directora! ¡Pancho, vámonos a comer algo antes! ¡Sí, vamos a comer! ¡Este video lo tengo aquí grabado y luego las voy a acusar, eh! ¡Ay! ¿Qué quieres todavía? ¡No sé por qué te dejan molestar, Dólares! ¡Estás imbécilo! ¡No sé qué te parece que comemos algo! ¡Vamos a comer! ¡Ay, qué pereza! ¡Ya se me dañó! ¡Oye! ¡Pero no has visto un bote de basura! ¡Ay, sí, perdón! ¡Es que iba a tirar los desechos! ¡Ya! ¡Me quitaron el apetito! ¡Basta ustedes dos! ¿Acaso son indígenas o algo así? ¡Cállense! ¡No puede ser! ¡Se nota que son de Machu Picchu! ¡Váyanse las dos esquinas! ¡Aquien somos voladoras de Papantla! ¡Mira! ¡Vámonos de aquí, Dólares! ¡Acá hay mucha imbécil! ¡Dejen de perseguirnos! ¡Uy, que no es cero! ¡Miren! ¡Siguen persiguiéndonos de la noche! ¿Qué les... ¡No! ¡Queremos pedirle disculpas a este guapo de corbata roja! ¿Verdad que sí, amiga? ¿En serio? ¡No! ¡Porque el otro día está bien feo! ¡Sí, pero eso está feo! ¡Tiene cara de chupón! ¡Ah, ok! A ver, entonces... ¡Pierden, perdón! ¡Pierden, perdón! ¿Ponen este papel roja? ¡Toma y toma! ¡Déjenme quieto! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué es eso? ¡Déjenme quieto y te vas! ¡No! ¡Ya, ojalá! ¡Mira, eso lo pudo el profesor! ¡Mira, yo quiero decirle algo a ustedes! ¡Dos niñas de pelo rosadito menos rosado! ¡Cállate! ¡No intentes ni hablar! ¡No pegó a un niño! ¡No pegó a un niño! ¡Lo grabaste, amiga! ¡Este va a ser amarás guardado! ¡Que nos pegaste! ¡Y la voy a hacer cinco hilos! ¡Y la van a expulsar por haber golpeado a las niñas! ¡Tiene que llorar más! ¡Pero ni siquiera se lo escucha como llora! ¡Yo de ti me opero las cuerdas vocales o me mutejo! ¡Una de dos! ¡Ahí está! ¿Quién sabe qué? ¡Vámonos de aquí! Esas niñas son unas imbéciles nada más, buenas para nada ¡Chuponas también! ¡Vámonos! ¡Vámonos! A ver, tenemos que irnos por aquí ¡Ole tú, corbata roja! ¡Ven! ¡Ya, pero qué pasó! ¡Lini, salvo en el ojo! ¡Déjate lo quito! ¡Aaah! ¡Ay, cuancho! ¡Me pecaron en el ojo! ¿Qué le estás haciendo? ¡Ven! ¡Tire para atrás! ¡Sujito! ¡Le pecaron en el ojo a mi hermana! ¡Ya, es que se lo perejero! ¡Quieren una batalla! ¡Cuancho, ¿quieren eso una batalla? ¡Ah, quieren una pelea de rifles! ¡Ok, a pelear! ¡Ven, peguémosle a esto! ¡Peguémosle a sacarle! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Voy a sacar el poder! ¡Ahí vengo! ¿El poder? ¡Ahí también! ¡Cuancho! ¡Cuancho, preparémonos! ¡Vete tú, vete! ¡Mira, Rolán! ¡Vete, Rolán! ¡Ven, te voy a... Mira, ¿sabes qué? Yo te voy a dar consejos como mi primo estadounidense, ¿bueno? A ver... Te voy a dar los consejos que mi primo estadounidense me dio Esta, esta, esta... ¡Dos consejitos! Esta de acá, esta de acá y esta para mí ¡Ok! ¡Hola, chicas! No conocían a la niña más fuerte de este mundo Y esta, en esta ocasión Te voy a descuartizar, niño de la corbata roja ¡Ven para acá! ¡Toma! ¡Aplícale, aplícala! ¡Toma! Me parece que no conoces a Roberta, ¿no? ¡Toma! ¡Yo cuando... ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Toma! ¡Por favor! ¡Se cargó la mano, fue hecho! ¡La otra, la otra! ¡Toma, toma, toma! ¡Yo te ayudo, Dólar! ¡No te ayudo, Dólar! ¡Yo te ayudo, Dólar! ¡Puertas! ¡Ay, por fin! ¿Dólar? ¿Murieron de verdad? No, de verdad, Luz ¡Las matamos, Dólar! Y tenían un pantalón bien bonito ¿Dólar murieron? Ya, Juancho, me tenían cansado ¿A mí? ¿A mí? Oye, pero... ¿Y ahora qué le vamos a decir al maestro? No, ya es la primera vez que vienen a la escuela Así que no van a hacer falta Ah, bueno, está bien ¿Me puedes devolver mis armas? A ver A ver, muchas gracias Por si algo no son mías, bueno Ah, gracias, gracias Muchas gracias por portarme Dale, ahora sí, Dólar No olvide todas estas armas y esto Y... Pero sí olvide la tarea Así que yo creo que mejor ¡Vámonos de la escuela, corre! ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy! ¡Me reportaron un asesinato por aquí! ¿Dónde están los heridos? ¡Ah! Juancho, solo corre ¡Hay que acabar con los testigos! ¡Corre! ¡Ah! ¿Tú no estabas grabando? ¡Corre, Dólar! Sí, lo tengo todo grabadito No, ¿por qué? Tenemos que borrar ese video Es verdad Vamos a destruir ese teléfono ¡Ven! ¡Vamos al agua! ¡Cuidado con la cámara de truchita! ¡Listo! ¡Destruido! ¡Corre, Dólar! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! Tenemos que irnos ¿Qué pasa, Dólar? ¿Y si... Y si no sé Y si luego viene la familia a ellas? Mira Por si viene la familia a ellas Te voy a prestar esta Te voy a prestar esta Y te voy a prestar esta No, pero tienes que dormir conmigo hoy No te preocupes Yo franco tiroteo desde mi ventana ¡Ay no, Juancho! Por favor, quédate conmigo Bueno, estábamos a dormir juntitos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noche de chicos! ¡Vamos a pintarnos las uñitas! ¡Y ver, maldita el pony! No, pero no mires hacia arriba, Juancho No, no ¿Y qué pasa si miro hacia arriba? ¡Uy! No sé, mi amigo ¿Puede aparecer alguien? Yo como que me voy a dormir en el baño mejor Sí, vamos a dormir en el baño mejor Los dos juntos acá en el jacuzzi ¿Ven? Ahí está Hay espacio para los dos Yo creo que hasta aquí el videíto de hoy, ¿eh? No, Juancho ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡No! ¡No te auses! Ahora lo que vamos a hacer es ponernos aquí Y el que entre por esa puerta lo aniquilo Eso, eso Yo quiero que todos los chicos estén dejando su like, ¿eh? Y también que se suscriban al canal de mis amigos y a mi canal Y... ¡Nos vemos en un próximo videíto! ¡Adiós! ¡Juancho! ¡Juancho, están arriba! ¡Juancho, están arriba! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ayúdala, Pami! ¿Qué estás haciendo, Pami? ¡La vi! ¡Mátenla! ¡No la mate! ¡No la mate! ¿Cómo que no? ¡Si es Pami, 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 hay que matarla! ¡Qué asco! ¡No! ¡No la mate! ¡Cuancho! ¡Y tú también! ¡Descigo principal, muere! ¡Ven aquí! ¡No vas a huir! ¡Voy a acabar contigo con un sniper! ¡Ven, dólar! ¡No! ¡No! ¡No!